¿Quieres ganar uno de estos dos tigres de Yushin que vamos a estar sorteando? Lo único que tienes que hacer para poder participar son dos cosas. Número uno, sígueme en mi nueva cuenta de Instagram. Me encuentras como arroba de Geekyub. Ahí voy a estar subiendo fotografías, historias y compartiendo contenido personal que no tiene nada que ver con el mundo de los cubos. Sígueme en arroba de Geekyub. Número dos, dentro de esa cuenta he subido una foto con este pequeño tigre que es además adorable y le tendrás que dar me gusta. Además, dentro de mi nueva cuenta arroba de Geekyub vas a poder encontrar un enlace que te llevará a mi nuevo canal de YouTube Hikari Vlogs. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Eso es todo lo que tienes que hacer para participar. Por favor, no te quedes sin participar porque este hermoso tigre te quiere ir a tu casa. El 14 de febrero en mi nueva cuenta arroba de Geekyub compartiremos los ganadores. Los esperamos.